Oiga, mamá no era bla, 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 mamá mostraba a Jesús con su vida. Le tenían un respeto en el barrio, que hasta el vecino que tenía un picó de esos a todo volumen, cuando mamá le decía que le bajara el volumen, él le bajaba, pero cuando estaba muy embriagado, entonces mamá me decía, dile que le baje, yo, ébaro, que le baje el volumen, déjale a la hermana Marta que yo no voy a bajar nada. Entonces a mí eso me gustaba porque yo era así como cizañero, ¿no? Todavía a veces por ahí se me chispote. Mamá, él dice que no le va a bajar nada, que haga lo que usted quiera. Entonces ella llegaba y acomodaba las persianas de la ventana, mirando hacia el picó y estiraba la mano. Yo la vi más de una vez, cuando estiraba la mano, yo le tenía miedo a mamá cuando estiraba la mano. Le decía, hay poder en el nombre de Jesús. Y llegué a casa de mamá. Mamá tenía un letrero así, como una especie de tela escarlata. y en medio de la tela escarlata, un letrero que decía, Jesús es Dios. Cuando yo entré y vi el letrero, mamá y, y ese letrero que es, hay mi hijo, ¿verdad? Que yo no les había comentado. Aquí en esta casa ahora vive Jesús. Amén. Amén. Mamá tenía una ternura. Me abrace y me dice, Jesús llegó a mi vida y me la transformó totalmente. Debes conocerlo, Él es el Rey de esta casa. Un mundano como yo, no, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué si yo soy tan pecador? ¿Por qué Jesús está tan interesado en mí? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas, Jesús, si yo no hice nada para merecer tanto amor? ¿Por qué me amas, Jesús? ¿Por qué me amas, Jesús, algún día yo lograré comprender tu inmenso amor? Si yo hablo de Rosenberg que era intenso, mamá, Dios mío, esa era la mata de la intensidad. No, mamá, no sabía hablar sino por la palabra. Para todo tenía algo que decir de la Biblia. No omitía detalles. Yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo, cómo era capaz de saber tanto de la palabra. Y no tanto saberlo, sino esa forma tan especial de, de, de mostrarle a uno. Oiga, mamá, mamá, no era bla, 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 mamá mostraba a Jesús con su vida. Le tenían un respeto en el barrio. Que hasta el vecino que tenía un picó de esos a todo volumen. Cuando mamá le decía que le bajara el volumen, él le bajaba. Pero cuando estaba muy embriagado, entonces mamá me decía, dile que le baje. Yo, ébaro, que le baje el volumen. Llega a la hermana Marta que yo no voy a bajar nada. Entonces a mí eso me gustaba porque yo era así como cizañero, ¿no? Todavía a veces por ahí se me chispote. Mamá, que él dice que no le va a bajar nada, que haga lo que usted quiera. Entonces ella llegaba y acomodaba las persianas de la, de la ventana. Mirando hacia el picó y estiraba la mano. Yo la vi más de una vez. Cuando estiraba la mano, yo decía, uy. Yo le tenía miedo a mamá cuando estiraba la mano. Decía, decía. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando decía Jesús, el picó podía estar a todo volumen. Oye, como yo no entendía eso, yo pensaba que mamá era como bruja. Después fue que lo entendí, pero en el momento y yo decía, uy, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces Évaro se asomaba a la puerta y desde la puerta de su casa le gritaba acá. ¡Mana Marta! Y mamá con esa ternura. ¿Qué pasó, Évaro? Hasta el sábado, ¿verdad? Sí, mi hijo, hasta el sábado. Él la primera vez se lo llevaba al técnico pensando que tenía algún daño. Pero el técnico le decía, no, pero si esto no tiene nada. No, pero no me prende. Y entonces, no es que ahí ve una vecina que es pentecostal, que ella invoca el nombre de Jesús y el Señor lo aparece. Ah, no, entonces ella tiene que invocar el nombre de Jesús porque prende otra vez. Ya está el técnico, se sabe a la fórmula. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted, usted, usted sí está entendiendo lo que yo le estoy tratando de transmitir. O sea, que para que mi familia y yo le brindemos adoración a Dios, eso es un proceso. Usted tiene que ser muy sabio. Es que usted no puede pretender que, no, tengo que traerlos a todos. Y no, espere, espere, suave. Que vean la gloria de Dios en ti. Amén, amén. Gracias a Dios por los que ya tienen varios convertidos. Pero mamá que estaba solita en ese entonces. Pero tenía a Dios metido en el alma. Destilaba la gracia. Se veía en ella la gracia. Tenía una grabadora doble parlante que la ponía a todo volumen desde las cuatro y media de la mañana. Y un día yo dije, no, pero es que mamá, se pasa. Yo le voy a hacer la guerra. Ahora voy para la tienda y le voy a decir a los que van a la tienda que le digan a mamá que ponga el volumen para ella sola. ¿Por qué tienen que ponerlo para todo el barrio? Si no es, la gente merece respeto. Y me voy para la tienda a formarle la guerra a mamá. Y cuando llego a la tienda, una vecina le está diciendo al tendero, que era un paisano, un santandereano. ¿Qué sería de nosotros en el barrio sin la hermana Marta? Y dice el santandereano de la tienda, dice, a mí me fascina cuando ella pone la canción y ella misma canta. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Ese amor con que Cristo me amó, yo no puedo cantar ese amor. Oye, a los vecinos se sabían las canciones. Después he escuchado a otra que dice, a mí me gusta es cuando ella canta, así que se me sale ese bozo. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño, cuando va a pasar. O al oír el bramido del mar, que me dice cantando. Uno se va para el trabajo y uno se va como con una paz. Y yo me regrese para mi casa y yo, no, aquí no hay nada que hacer. Todos están con ella. El único que no está con ella soy yo. Con todo esto que estoy diciendo, quiero combatir el argumento de la gran mayoría de nosotros que decimos, no me miren a mí, miren a Cristo y dónde lo vamos a mirar. ¿Dónde quieres que lo mires si no lo puedo mirar en ti? Yo lo vi en Rosenberg. Yo lo vi en mamá. Y créeme, tu familia espera verlo en ti. En el proceso, cualquier día le acepté una invitación a mamá, a una de estas reuniones. Y ustedes saben cómo se siente uno por primera vez en una de estas reuniones. Y bien prevenido que vine porque mi hermana me dijo, Orjito, ¿vas con mamá? Sí. ¿Qué? Lo más seguro es que te van a decir que te sientes adelante. No se te ocurra sentarte adelante. Siéntate atrás. ¿Por qué, Isabel? Porque los señores esos que se ponen, los sacos esos que se montan en la tarifa, lo hipnotizan a uno. Y cuando vienes a ver, tienes la mano levantada y te roban la plata. Hay otra cosita, dime. Si sientes que vas a llorar, salte de ahí. ¿Por qué? Porque como llores, te perdimos. Usted imagínese usted con todas esas prevenciones. Apenas llegamos, mamá enseña. Ven ahorita porque te sientes adelante. No, vieja, yo me quedo por acá. No, vieja, yo me quedo por acá. No, vieja, yo me quedo por acá. Pero el Dios que adora esta iglesia. No habita en templos hechos por manos de hombre. Porque entre otras cosas no cabe. El Dios de esta iglesia es el Dios de los cielos. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. No limite a Dios. Dios no solo puede estar delante. Dios lo llena a todos.